Hola, ¿qué tal mis queridísimos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast, espero que hayan disfrutado sus vacaciones de Semana Santa, así como el regreso de las ligas por el mundo después de una fecha una fecha FIFA, el Prolímpico, y bueno, empezamos con los temas de esta semana que son algunos muy picantes, por ejemplo el de Carlos Vela y su negativa de venir a la selección mexicana, ya sea en Olímpicos o con Gerardo Martino, así como el Chicharito Hernández que alza la voz y dice que aún no se ha retirado de la selección, que aún mantiene la esperanza de volver. También hablaremos sobre el interés de una joya de la América en la Bundesliga, ¿qué tan cierto es esto? Y si es puro humo, ya les diremos, y por último hablaremos sobre Tecatito Corona, que también ha alzado la voz sobre si quiere ir a los Juegos Olímpicos o si prefiere quedarse con selección mexicana mayor. Empezaremos primero con lo de Carlos Vela, pero no sin antes saludar a Javan. Javan, ¿cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿A dónde te fuiste? Sí. A ningún lado aquí en mi casa fui, fui adulto responsable y no salí. Porque todavía hay pandemia, acuérdense, todavía hay COVID. Te fuiste a la sala, al baño, al corredor. No, pues mis vacaciones fueron terminar la actualización de las listas, güey. Sí. Ah, que por cierto. Como no tienes idea, pero bueno, por fin, por fin, se acabó. Están actualizadas al 100. Sí, es lo que les iba a decir, anuncio parroquial, ya hay listas actualizadas de los jugadores en nuestra página. Recuerden que es embajadores aztecas.org. Ahí pueden encontrar la lista de todos los jugadores que están jugando en el continente americano, los que están jugando en Europa, en el resto del mundo, así como embajadoras y directores técnicos. Si quieren ir, aquí abajo en la descripción del video está el link de la página para que se metan y vean a los más de 150 mexicanos que están por el mundo. Empecemos con la de Carlitos Vela para no perder tanto tiempo. Y es que en una entrevista para el para Los Ángeles Times, el delantero de Los Ángeles, fue cuestionado sobre si piensa volver a vestir la camiseta de la selección mexicana o qué piensa sobre la selección. Y lo cita en sus palabras, en lo que dijo, bueno, honestamente no pienso en eso, solo me concentro en estar en mi mejor nivel, marcar goles y hacer todo por mi equipo. Después de eso, ya no sabemos. Eso respondió cuando se le preguntó si piensa en regresar a selección con Gerardo Martino o bien en los Juegos Olímpicos. Esto pues ya se ha vuelto costumbre en Carlos Vela, ¿no? Que siempre rechaza la selección mexicana, que si no es un torneo pues importante y pues no no viene. Incluso alguna vez rechazó venir a un mundial y ahora pues parece ser que pues la relación con Martino se vuelve a tensar. ¿Tú qué opinas de la negativa cuando parecía que con Gerardo Martino ya se iba a acabar eso de no venir a selección? Porque presumían tener una buena relación. Pues el tema ahorita no dijo que no quiere venir a la selección, dijo que ahorita no está pensando en eso. Pues es normal. Si de pronto no tiene torneos y de pronto tu técnico nacional, a pesar de que tú dices que quieres ir a los Olímpicos, que te gustaría ir a Juegos Olímpicos, el entrenador nacional te está condicionando con jugar con la mayor para ir a los Juegos Olímpicos, pasándose, pasándole por encima al entrenador de la Sub-23, pues sí, Carlos Vela, es normal que te diga, ¿sabes qué? No te voy a rogar para que me lleves a los Juegos Olímpicos y no me quieres llevar, mira, yo mejor, disfruto mi verano acá con mi familia, tranquilo, sin bronca, y ya me dejo de ese tema, ¿no? En ese sentido tiene razón Carlos Vela, o sea, a veces siento que en selección se hacen las cosas como de estarse victimizando siempre, estarse haciendo las víctimas, estar chillando por todo, por todo, por todo, por todo. Si Carlos Vela no quiere ir a partidos moleros, pues que no vaya a partidos moleros, no tienes un jugador con el talento que tiene Carlos Vela como para decir, bueno, si no vas a los partidos moleros, pues entonces sabes que no juegas con nosotros, o sea, si me dijeras que es un Alexis Vega, un Antuna, un jugador que va empezando, o un jugador que nunca ha trascendido en selección nacional, que se pone sus moños, así te digo, sabes que, mándalo al carajo, o sea, ¿qué se siente como para estar poniéndole condiciones a la selección? Pero es Carlos Vela, Carlos es el jugador con mayor talento que tenemos en el fútbol mexicano, es el mayor, no hay uno con más talento que él en la actualidad, y van a pasar muchos años para que salga un jugador con más calidad o con la misma calidad que Carlos Vela, van a pasar muchísimos años, tal vez generaciones, ¿no? Entonces, si él quiere ir a los Juegos Olímpicos y sabes que te va a aportar para pelear por una medalla, llévalo a los Juegos Olímpicos, ¿por qué ese afán de quererlo llevar a la Copa Oro? O sea, ¿por qué lo quieres llevar a jugar contra Jamaica, contra Estados Unidos, contra Costa Rica, contra Honduras, contra Guatemala? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? ¿De verdad te hace falta Carlos Vela para enfrentar una Copa Oro? ¿Te hace falta para enfrentar una eliminatoria mundialista? Sí, yo creo que lo de Gerardo Martino también es como querer alcaparar todo, también sabe que pues no hay muchos jugadores talentosos en la selección, ¿no? Entonces, quiere llevarse a lo más que tiene porque en su momento también dijo que a Jimmy Lozano le iba a dejar a todos los jugadores que él quisiera y nos damos cuenta de que en la primera convocatoria de Prolímpica y selección mayor se lleva a la mayoría de jugadores sub-23 talentosos como por ejemplo César Montes que hubiera ayudado un poquito más en la defensa, ¿no? Y ahora cuando dice bien se habla de los refuerzos empieza a sacar que debería de llevarse a otros porque hay jugadores que no están prometidos ni con la selección mayor y sinceramente lo de Carlos Vela. Metiendo cuchara en un asunto que no le interesa, o sea, el Cata Martín no tiene absolutamente nada que ver con la selección olímpica y lo único que está provocando es que Jimmy también ya salga con la estupidez, porque es una estupidez de decir a lo mejor no llevamos refuerzos mayores. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Es en serio? O sea, ¿de verdad ya te subiste al tabique de creer que tu selección es tan buena porque ganaron el Prolímpico de CONCACAF? O sea, ¿no has analizado todos los problemas que tienes para generar fútbol, para generar una maldita jugada de gol? ¿Los goles de México fueron porque presionaron alto y robaron el balón o errores de los defensas rivales o balón parado? Simplemente hubo una jugada que fue la de Córdoba a Antuna, creo que contra Canadá, fue la única. Todas las demás no generan absolutamente nada, esa selección no juega nada ofensivamente, a nada. Y sale el Jimmy a decir, no, pues estoy pensando a lo mejor no llevar refuerzos mayores porque sería injusto para estos chavos. O sea, no vas a ir de vacaciones a Tokio, ¿eh? O sea, que alguien le avise al Jimmy que unos Juegos Olímpicos sí tienen seriedad. O sea, no es el Esperanzas de Tulón. Que alguien se lo haga ver. O sea, que entienda que esto es fútbol ya de grandes ligas, no es la CONCACAF. O sea, por el amor de Dios, desde ahí, desde ahí, todo está mal. Y empezó desde ahí todo mal. Por más que quiera ser buen grupo y no quiera quedar mal con sus jugadores, le guste o no le guste, va a tener que llevar refuerzos mayores y quiere competir. Si no quiere competir y nada más quiere irse a pasear para ya dejar la selección y buscar equipo en primera división, pues mejor que de una vez, antes de ir a hacer el ridículo, renuncia a la selección olímpica y se ponga a buscar equipo en primera división. Porque esas declaraciones son de alguien que ya no quiere estar en selecciones y que quiere dirigir un club. O sea, es absurdo. Totalmente absurdo. Sí. Ahora, es injusto. Entonces le vas a decir a Montes que no fue al Prolímpico, que ya no, aunque de la edad, le vas a decir que no es son Álvarez, a Lainez, a Arteaga. Lainez. Sí. O sea, son muy tontas sus declaraciones. Y luego las del Tata Martino, que yo te doy todas las facilidades para que te lleves a los que necesites, pero yo te voy a decir a quién sí y a quién no. Entonces, ¿cómo? O sea, si Carlos Vela va a los Juegos Olímpicos, hasta le favorece al Tata Martino, porque entonces a lo mejor en vez de que vaya otro jugador de la Sub-23 a los Olímpicos, pues se lo puede llevar a la Copa Oro. A lo mejor en vez de llevarse a Lainez Olímpico, se lo lleva a Copa Oro y Carlos Vela a los Olímpicos. Pero no. Hasta eso. Ah, pero a eso sí. No le toques a Funes Mori, porque ese güey ya tiene su lugar asegurado. Aunque Ormeño vaya también, esté metiendo un buen de goles. O sea, cosas que dices. Que no se entienden al final. Para mí. Porque pues te contradices. Y en sí lo de Jimmy Lozano es una estupidez porque no somos Francia, que se puede dar el lujo ahorita de decir, yo no voy a llevar a ningún refuerzo, porque pues prácticamente mi selección mayor es Sub-23, ¿no? En ese caso. Lo de Vela, pues al final, yo creo que es un jugador que siempre ha demostrado que la selección. Es más, en sí, el fútbol no le interesa como tal. Él ha dicho en reiteradas oficciones que él simplemente lo ve como un trabajo y mientras le paguen bien, él va a jugar, ¿no? Y si no le pagan, si no le interesa, no va a venir. Entonces, como en otros casos se ha dicho, si un jugador no está interesado en venir, no le sigas rogando o no le... No, y además, Carlos Vela ha hecho la declaración más importante en la historia del fútbol mexicano. Y él lo dijo. ¿Por qué les interesa tanto que vayas a la selección? Si cuando he jugado con la selección tampoco hemos ganado nada. No he hecho la diferencia que muchos piensan que puedo hacer. Y lo dijo él mismo. O sea, esté yo o no esté, los resultados siempre han sido los mismos. Y tiene razón. ¿Y por qué no va? Pues porque las cosas las hacen con las patas desde la federación. Yo te aseguro que si las cosas las hicieran bien, no solo Carlos Vela, muchos futbolistas nunca hubieran renunciado a la selección. No habría el problema que hay con la Juni, con el chicharito ahorita en las selecciones, de que los tienen casi vetados, ¿no? O sea, pero se les hace más fácil inventar, hacerse las víctimas, culpar a los jugadores. Y ya cuando los necesitas, ahí es cuando agarramos a nuestros amigos de la prensa para empezar a tirar a los jugadores. Y en vez de hablarlo entre jugadores y directivos, aclarar los problemas malentendidos y todo lo que haya, no, van haciendo la bola de nieve cada vez más grande, y más grande y más grande hasta que los termina aplastando. ¿Qué pasó en el 2017 cuando casi no, no en el 2000? ¿Cuándo fue el Brasil que casi no vamos? ¿2014? Sí, ¿no? Sí, Brasil. ¿Qué pasó en el 2013? La selección estaba hecha a pedazos. Los jugadores se odiaban, nadie se hablaba. Había una pelea entre europeos y los que jugaban en Liga MX. Y ya no vamos a traer a los europeos porque no hacen la diferencia. O sea, en lugar de unir a los jugadores, de hacer un grupo compacto, un grupo fuerte, un grupo unido, no, mejor agarramos a nuestros amigos de la prensa para que le tiren a los de Europa, los de Europa no quieran venir, digan que no quieren venir, nosotros como selección nos lavamos las manos, llevamos a nuestros jugadores de la Liga MX y tratamos de rescatar el barco. Y el resultado de todo ese circo que armaron fue que casi no vamos al Mundial. Fue que fuimos gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos. Ya después, o sea, encumbraron al piojo porque nos llevó al Mundial después de ganarle a Nueva Zelanda. O sea, en serio también. Por el amor de... No, no. Fuimos al Mundial sin los europeos. Güey, jugaste con Nueva Zelanda. O sea, también, ¿qué esperabas? O sea, ya quisiera... Y eran muchos, si no se le ganaba a Nueva Zelanda. Ya quisiera ver yo que México se hubiera jugado ese pase al Mundial contra una selección europea a ver si no llevaban a los europeos. A ver si hacían su cirquito de... No, no, no. Europeos no necesitamos ahorita. Vamos con los que juegan acá. O sea, es una estupidez. Sí. Y Carlos Vela desde... Bueno, y desde hace mucho está peleado con la selección porque inventan muchas cosas desde dentro de la selección. Para desestabilizar a los propios jugadores. Carlos Vela, si no me recuerdo, se empezó a pelear desde el 2011 que lo castigaron por un problema de concentración donde según ya habían roto concentración pero se hizo tal el escándalo. Sí, pero la fiesta fue autorizada por el presidente de la federación que en ese era este Néstor de la Torre. Bueno, no presenta la federación sino el de selección nacional. Creo que era Néstor de la Torre. Él autorizó. Incluso él estuvo en la fiesta y estuvo el presidente de la federación y estuvieron los entrenadores. Estuvieron todos ahí. Pero como se le salió de control o como se filtró a la prensa pues sabes que yo no estuve aquí nadie estuvo ahí fue una fiesta que quisieron hacer ellos no estuvo autorizado. O sea, y fue cuando castigaron a Efraín Juárez, a Carlos Velas, al Sido y no me acuerdo a qué otro. Creo que a Giovanni también. No me acuerdo, pero o sea y fue una fiesta que tenían permiso y todo. O sea, dices... Y desde ahí Vela fue que le agarró a los directivos y dijo yo ya no vuelvo a la selección. Y todos dijeron pues como la selección ahorita no está nada pero en 2014 y dijeron ah, ya va a querer venir porque ya estamos en el mundial. Y les dijo yo no voy a ir al mundial del 2014. Porque yo no he jugado con la... Yo no luché por ir al mundial. No hice nada por ir. Sería injusto que yo ocupara un lugar de alguien que sí lo hizo. O sea, siempre, siempre Carlos Vela les ha dado cachetada con guante blanco a los de la federación. Y aún así siguen y siguen y siguen golpeándolo. Yo no sé por qué. O sea, de verdad no entiendo por qué se ensañan tanto con Vela. O sea, es el mejor futbolista que tenemos en la actualidad. Es el de mayor momento. Se ensañan porque es el único que les ha hecho sus verdades y que ha rechazado a México porque en su mayoría todos en selección mayor están esperando un llamado que es el mismo tema del que vamos a hablar ahorita que es el de Javier Hernández que mientras a uno se le está rogando que vaya a la selección y se le dice si quieres ir ven para acá otro llamado y el otro está sin ser llamado ya tiene más de... Bueno, tiene prácticamente todo el 2020 sin ser llamado el 2021 y parte del 2019, ¿no? Ahora, eso del Chicharito también en una entrevista reiteró que aún tiene la esperanza de volver a jugar para México aunque comprende que no se le llame porque la temporada pasada estuvo muy mal para él dijo que que él aún no se ha retirado de la selección mexicana entonces, por ejemplo ahí está el caso, ¿no? Hay jugadores que que rechazan venir a México y se le sigue rogando y hay jugadores que aunque aunque han estado para México han rendido porque Chicharito eso sí es indiscutible rindió en selección mexicana mientras estuvo en su mejor momento pero tienen que alzar la mano porque de plano no los voltean a ver y siendo que el Chicharito también es el goleador histórico de la selección mexicana ¿debería de tomárselo en cuenta para que vuelva o darle una oportunidad para que tenga minutos para ti? Uno tiene que recuperar nivel o sea si no si no recupera nivel y si hace las cosas mal en la liga de turistas sí ¿para qué? no sé la verdad es que no te va a aportar la selección pero si recupera su nivel si se vuelve protagonista de esa liga llámalo llámalo o sea que no se les olvide que es el goleador histórico de la selección nacional y no es que tenga 39, 40 años o sea tiene creo que 33, 34 años o sea 32 va a cumplir 33 en primero de junio tiene 33 años o sea no es que su carrera esté acabada ¿quieren llevar un delantero que tiene dos años menos que Funes Mori? o sea digo hay que hay que empezar a analizar las cosas de qué es lo que están tratando de hacer en la selección o sea es de pues sean sean congruentes dices que ya no lo quieres llevar porque porque ya está acabado y teniendo 32 años y quieres llevar a selección a un futbolista de 31 años ¿no? dices que no te gusta Ormeño porque no es un jugador asociativo pero si quieres llevar a Funes Mori que es del mismo perfil que Ormeño o sea hay que no tienen sentido que no cuadran o sea que si te pones a analizar y te pones a pensar pues si te das cuenta que no o sea hay algo ahí en la selección hay un problema ahí interno entre jugadores entre sobre todo entre Chichar o Layou Bela y algunos directivos que no está bien y que tienen que arreglar por el bien de la propia selección porque a final de cuentas los que generan los recursos económicos son los jugadores no los directivos los jugadores son los que ganan partidos los que pierden partidos los que te venden camisetas o sea yo no he visto que John de Luisa venda camisetas nada más por ser John de Luisa y hablando de lo del Chicharito yo diría ser un poco más congruente al Chicharito no lo llevas porque Galaxy no jugó casi no la rompió no tuvo minutos bueno tuvo minutos pero eso no lo supo aprovechar una mala temporada digamos en la MLS pero sigue llamando a Rodolfo Pizarro sigue llamando a Jonathan Dos Santos en su momento se le siguió llamando a Giovanni aunque estaba en la MLS y ni siquiera jugaba por lesiones y el caso de Reina Álvarez que es un poco más entendible por el tema de la la pelea México Estados Unidos pero para mí es o llamas a todos esos de la MLS porque fueron figuras o son figuras o en su momento tuvieron un nombre o no llamas a ninguno por el mismo motivo de ah está en la MLS y es una liga de turistas en eso sí tienen y eso también te iba a decir en el caso de Carlos Vela ¿para qué quieres a Carlos Vela en la selección mayor? ¿para que sea el suplente de Pizarro? Sí porque sabemos que Pizarro es el consentido del Tata o sea Pizarro podrá estar cojo y aún así lo va a seguir metiendo ¿por qué? nadie sabe pero pues ahí sigue Pizarro aunque no haya hecho nada ahora lo que tú dices llama Pizarro llama Jonathan que no tienen actividad llama Pulido que no tiene actividad y no llama Chicharito que juega en la misma liga y que tampoco tiene actividad porque no hay liga ¿no? ¿llevas a tu gira europea a dos delanteros lesionados y no llevas a Chicharó? o sea ¿qué pido? o sea ¿qué onda? lo que sí es cierto aquí de todo lo que ha dicho Chicharito también es que hay un conflicto de intereses interno y mientras eso pase la selección como tú dices va a ser la principal la afectada y así tengamos a un Ronaldinho acá a un Ronaldo mientras la directiva sigue ensuciando pues con sus intereses a la selección no se va a lograr el tan ansiado quinto partido que todos quieren títulos internacionales olvidémonos de eso porque al final los jugadores no van a estar concentrados en selección sino van a estar concentrados con los problemas que hay internamente y tú lo has dicho o sea hubo un tiempo que hasta los mismos jugadores estaban peleados entre ellos y eso tampoco sirve para la selección lo que siempre va a pasar es que como no hay un golpe de autoridad como lo que está haciendo Carlos Vela digamos si todos los jugadores dijeran todas las estrellas no vamos a ir hasta que esto se calme hasta que pongan los intereses deportivos o económicos de nosotros antes que los de ustedes no vamos pues no no va a pasar nada la verdad otro otro comentario que hizo el chicharito fue han habido otros jugadores que han tenido una mala temporada y los han aguantando a mí no y solo y solo tuvo una mala yo refiero con lo de una mala temporada ya lo habíamos hablado internamente yo digo que chicharito tiene tres años bueno tres temporadas deambulando por el fútbol inglés deambuló en España y deambuló en Estados Unidos pero hasta en cierto punto si tiene razón en lo que dice si a otros se les aguantó porque a mí a la primera mala racha que tengo me están me están olvidando me están vetando prácticamente de la selección sí sí digo yo yo sí ahí sí no no estoy de acuerdo contigo porque no tiene tres años malos en realidad su carrera se fue a la basura en la MLS ahí fue donde sí ahí sí te doy toda la razón fue fue un chiste fue una vergüenza la verdad pero en Inglaterra no lo hizo nada mal en España tampoco lo estaba haciendo mal el tema es que él se desesperó porque no estaba jugando o sea en Inglaterra en su primera temporada lo hizo bien fue el refuerzo bomba y cumplió pero en la segunda y en parte en la tercera se fue porque ya no estaba produciendo lo que el equipo esperaba para lo que pagó por él en la 18-19 en la 18-19 que son los tres años que tú dices metió siete goles en veinticinco partidos ahora o sea no es una despreciable siete goles en la premia pero para para ser el delantero que más cobra del equipo bueno no solo el delantero el jugador que más cobra fuiste el tercero pero tampoco es como que estuviera en sí pero tampoco es como que estuviera en el Manchester City en el Manchester United estaba en el West Ham West Ham pero te estoy diciendo de cinco delanteros del primer equipo tú fuiste el tercero y empatado con un mediocampista cuando eres el que mejor se le paga esperas algo más ¿no? sí pero aún así no fue una mala temporada o sea siete goles en la premia no es una mala temporada o sea y trece goles en tres años y en más de cincuenta partidos yo creo que ya es algo sí pero algo malo en tres años ¿qué estás tomando en cuenta? el año pasado que prácticamente no se jugó o sea también seriedad no manches tú son son en datos por eso te saqué los datos trece goles en cincuenta y siete partidos con tú no tres años exacto por lo lo que se paró pero cincuenta y siete partidos y trece goles para un es un buen promedio para un jugador es un buen promedio es más hasta te iba a decir el cubo torres con la mitad de partidos que tuvo el chicharito anotó la mitad de goles sí y te voy a dar el mismo ejemplo que te di por whatsapp santi jiménez la gran promesa de cruz azul no llega ni a esos goles que emitió el chicharito no llega ni a esos goles pero santi jiménez no es el chicharito tampoco el cubo torres güey o sea no es lo mismo jugar en la mls o la liga mexicana a buscarte un lugar en la premier league en españa güey o sea no es lo mismo el nivel de competencia es completamente santi jiménez estoy seguro que la rompería en la mls si el cubo torres la rompió en la mls santi jiménez la puede romper el cubo si sabe meter goles o sea el cubo si sabe meter goles santi jiménez no sabe meter goles o sea pero sabe dar asistencias sí pero eso no es romperla o sea si eres el mejor pasador también la puedes romper sí pero si tú eres el centro delantero la función del centro delantero no es meter pases de gol es meter goles o sea si tú eres mejor dando asistencias pues no sea centro delantero juega en otra posición que se acomode más a tus condiciones no puedes decir que un delantero la rompió porque dio más asistencias no es un fracaso ¿por qué? porque él es delantero él tendría que meter los goles no tendría que dar las asistencias es como Macías cuando Macías juega en el área es un monstruo porque te mete todos los goles o sea de 10 tiros te mete 8 pero de pronto Macías se vuelve loco y empieza a jugar en el mediocampo y está en la banda y está en lugares donde no tiene que estar y ahí se vuelve muy improductivo ¿no? o sea no me vas a decir que el preolímpico de Macías fue uff la rompió la fue la estrella o sea dio vergüenza en el en el preolímpico Macías dio vergüenza y esa dio vergüenza ni siquiera sé por qué lo metieron a jugar al final si no no había y no por eso y si dicen que fue porque llegó lesionado entonces para que lo llevas también ¿no? exacto tal vez para darle confianza porque también ayer o antier me mandaron un tweet donde dicen que Santi Muñoz no jugó tanto en el preolímpico porque tuvo una inflamación de riñones ¿no? y que por eso no tuvo tanta actividad entonces te pones a pensar la selección mayor lleva a una gira europea dos delanteros lesionados ¿no? la proolímpica lleva al preolímpico a dos delanteros lesionados ¿quién carajos es el que está al pendiente de esos temas en la selección? ¿quién está haciendo tan mal su trabajo ahí? no es posible que en tus dos selecciones que tienen partidos tus cuatro delanteros estén lesionados ¿quién es el que se encarga de eso? ¿quién no está haciendo su trabajo ahí? ¿es el médico? ¿es Torrado? ¿es Jorge Tello? ¿quién es? ¿o son los entrenadores? ¿quién es? en teoría lo de Tello no tendría que ver porque su trabajo se termina hasta hasta la cerraria por eso mi pregunta es ¿quién es el que está haciendo mal el trabajo ahí? o sea ¿podría ser normal que se te lesionen dentro del de la actividad ¿no? pero que se te lesionen antes de viajar o sea que vayan lesionados y que no jueguen por estar lesionados o sea ¿qué nadie le dijo al Tata Martín o al que tenga que ser la selección mayor que Alan Pulido estaba lesionado estaba con molestias en el Kansas City? ¿qué nadie le dijo en el América que Henry Martín traía molestias? ¿qué nadie le dijo a Jimmy Lozano de Chivas que Macías traía molestias? digo lo de San Muñoz igual te lo puedo pasar porque a lo mejor lo del riñón se les dio ya en la concentración o algo así y estaba bien ¿no? pero aún así ¿por qué tus cuatro delanteros se te lesionaron? ¿por qué de los cuatro no pudiste utilizarlos al 100%? eso no es normal no es normal Sí, exacto y al final vamos a lo mismo si ya has lesionado te van a salir con muchos casos como lo de es que para que se sientan parte del proceso por ejemplo lo de Macías ¿no? para que se sienta parte del proceso lo de Santiago Muñoz si quieres que se sientan parte del proceso pues llévatelos pero como le hiciste a Raúl Jiménez igual le pudiste haber hecho a Alan Pulido me lo llevo pero me lo llevo como Raúl Jiménez como que viaje con nosotros pero en realidad que no tenga minutos para que pueda traer ahora sí a un delantero en la selección otra cosa con la Prolímpica para nada más para que la gente se dé cuenta que si están haciendo las cosas con las patas ¿no? en tu prelista de jugadores para el Prolímpico nada más pusiste a sus tres delanteros y a otros dos muertos o sea que son Godínez y Paolo Iriza ¿no? si tenías a esos dos muertos ¿por qué no los por qué no sacases de la lista Macías que estaba lesionado y llamas de emergencia a uno de ellos como lo hizo Estados Unidos con Ulises Yannis o sea pero no prefirieron jugar sin centro delantero y la consecuencia fue que ni una sola maldita jugada de gol podían crear porque no había alguien adelante no había alguien que rematara no había alguien que fijara defensas no había alguien que abría espacios o sea tú veías a Alexis Vega por todos lados menos donde tenía que estar y por eso tenía que llegar este Sebastián Córdoba a ocupar el lugar que tendría que ocupar Alexis Vega entonces si están haciendo las cosas mal ahí alguien no está haciendo bien su trabajo y tienen que investigar quién no está haciendo bien su trabajo y de patitas a la calle o sea como lo hablamos el otro día México si bien no es una selección top si está dentro de las selecciones B y ya ser una selección B es muy importante a nivel mundial no puedes tener este tipo de errores no te pueden pasar este tipo de cosas ya sea un amistoso ya sea un proolímpico ya sea donde sea no te pueden pasar ya no eres una selección limitada como lo podrías una selección del Caribe generas muchísimo dinero tienes mucha experiencia te puedes rodear de gente experta y no te pueden pasar esos errores son cosas que no pueden pasar bueno y ya para terminar al menos este tema el del chicharito ¿intentarías volver a convocarlo o para ti ya no tiene cabida en esta selección? Teo todo depende de cómo es su nivel si su nivel está bien o sea si empieza a meter goles y si está haciendo las cosas bien sí sí lo llamo obviamente nunca fue un jugador que en la selección no rindiera por el contrario siempre rindió en selección ¿no? pero si está mal si no juega si no va a aportar pues para qué lo llevas ¿no? lleva a alguien que sí te aporte pero pues digo todo depende depende del chícharo o sea depende de él de cómo esté también es importante mencionar depende de cómo rinda dentro de la cancha porque ya se le ha vuelto costumbre al chicharito hablar mucho afuera y demostrar poco adentro o al menos eso demostró en el 2020 esperemos que porque para mí el chicharito es el mejor del año pero que ha tenido México en muchos años es el máximo goleador el Manchester City en el Manchester United la rompió en su momento le hizo un tiene en el Real Madrid yo no soy detractor del chicharito ni mucho menos para mí es un jugador que se le tiene que dar el lugar pero él también tiene que responder dentro de la cancha si quiere ser llamado tiene que tiene que responder o sea se tiene que ganar el llamado ¿no? como en teoría tendría que ser con todos los jugadores con todos también y lo mismo ser un poco más congruentes en selección o lo mismo que te decía o te llevas a todos los de la MLS de renombre o no llevas a ninguno porque en realidad lo cierto es que los que estás llamando a la MLS al menos el año pasado no pasaron por su mejor momento el único que pasó por un buen momento en la MLS fue Carlos Vela y hasta ahí de ahí en fuera nadie pasando al otro tema y no menos importante es lo del Tecatito Corona ya aprovechando que estamos hablando de la selección mexicana la Prolímpica el Tecatito ha alzado la mano para ir a los Juegos Olímpicos él ha dicho que se quiere quitar la espinita ya que en el 2016 no pudo asistir me dice Javanke porque el Porto no le dio permiso ahorita pues podría irse al ecuestionario y él dijo que quería venir tú qué opinas crees que sí podría aportar algo a esta selección si sería bueno su llamado o preferirías alguno de los otros refuerzos que tú mencionabas en otros programas mira si se dieran las condiciones obviamente aportaría y bienvenido pero el problema es su contrato con el Porto acaba creo que en diciembre la próxima temporada si el Porto no lo vende esta temporada le va a pasar lo que con Héctor Herrera se les va a terminar yendo un futbolista de 40 50 millones de euros gratis y el Porto no creo que vaya a cometer el mismo error y no creo que vaya a permitir eso lo más seguro es que este verano lo termine vendiendo a un club que ustedes que les guste el que quieran ya sea Sevilla Chelsea Atlético de Madrid al que ustedes me digan no de los que han sonado ahí está el tema el tema es si lo venden antes de los olímpicos si el club que lo compre le va a dar permiso de ir porque una cosa es lo que quiere el Tecatito y otra cosa es lo que el club le diga porque si también el Tata Martino se lo va a querer llevar a la Copa Oro pues el club el club que lo compre le va a decir bueno o vas a una o vas a otra a los dos no te vas te necesitamos en pretemporada entonces decide el tema va a ser eso ahora si no lo vende el Porto pues a lo mejor al Porto si le conviene que vaya a los olímpicos para que se muestre y ya de ahí a lo mejor venderle un poquito más caro ¿no? Sí pero también es importante si se va por ejemplo a una liga como la la Premier cuando ellos están iniciando temporada o pretemporada es cuando está terminando los Juegos Olímpicos entonces como dices también es muy importante ver el escenario de en donde se encuentra sobre todo también diría que el Tata Martino con todo respeto que se eje de jaladas para mí es más importante ahorita un Prolimp perdón unas Olimpiadas que te dan un poquito más de estatus a nivel internacional que una Copa Oro que no te da pues un boleto a nada no sé si vaya a haber Copa Confederaciones te da puntos para el famoso ranking de la FIFA para tratar de ser cabeza de serie en el Mundial porque confederaciones no hay no serían este año y pues no y creo que lo cancelaron desde Rusia creo que en Rusia fue el último creo que ni ya ni me acuerdo si según yo la de Rusia si fue cuando México jugó contra Portugal pero te digo la Copa Oro te sirve solamente para el ranking y en teoría tú deberías ganar la Copa Oro hasta con una selección de jugadores locales porque te estás jactando ni tanto porque Estados Unidos como ya no va a los Juegos Olímpicos ahora sí van a llevar ahora sí ahí el tiro va a ser bueno ese también es el otro tema no o sea ya también no solo es lo que te diga el club sino ya también los intereses de la federación como selección nacional este Copa Oro va a ser el termómetro perfecto para enfrentarte a Estados Unidos y ahora sí o dar el golpe de autoridad o darte el golpe de realidad no es decir a lo mejor si ya nos emparejaron en selecciones o de plano siguen siendo nuestros hijos no entonces también de hecho esta Copa Oro va a ser muy importante también en ese sentido porque Estados Unidos y México a nivel selección mayor ya van para dos años sin verse las caras el último fue en un amistoso en el 2019 a finales por septiembre creo y ya son dos años para la fecha de la Copa Oro y en esa época los Estados Unidos todavía tenían sus mosquitos aquí en la nariz estaban acá todos mugrositos o sea ¿no? y ahora sí van a llegar pues ya con dos años de experiencia en Europa en equipos de primer nivel van a llegar con ya más preparados ¿no? yo sigo insistiendo la diferencia creo que va a ser el entrenador el Tata Martino si le da un 50 vueltas al de Estados Unidos ¿no? pero todo puede pasar en la cancha a lo mejor alguno de nuestros jugadores se vuelve loco los expulsan y eso condiciona el partido o a lo mejor uno de Estados Unidos se vuelve loco lo expulsan y condiciona el partido o sea pueden pasar muchas cosas ¿no? pero ahí es donde se va a ver si se llegan a enfrentar porque también de repente Estados Unidos avienta sus derrotas contra Jamaica en semifinales y te echa a perder todos tus planes ¿no? Sí y ahí es cuando la con cacao se encabrona porque dicen ya teníamos todo de nuevo pero la balista cagar wey pero bueno lo de Corona sería muy interesante pero hay muchos intereses entonces tampoco depende de él ni es más no va a pasar ni por él ni por el Jimmy Lozano primero le van a preguntar al club si lo deja venir a una competencia después le van a preguntar al Tata Martino si lo quiere en Copa Oro o no después le van a preguntar a Lozano si lo quiere o no y ya después le van a decir ¿saben qué? ¿sabes qué? pasaste los 10 mil filtros que ya no ni para entrar a la NASA te los piden pero pero pues ahí está entonces digamos que el que tiene la batuta ahí es el Porto es el primero que le tienes que preguntar ¿cuáles son los planes con Tecatito? ¿me quedo en el club o me vas a dar la oportunidad de salir vendido? ¿no? si sale vendido ya va a pasar por los representantes agilizar todo para que la venta se dé antes y hablar con el club y negociar con el club que pueda ir a los Juegos Olímpicos ¿no? pero o sea básicamente por más que te diga el Tecatito que quiere ir no depende de él la verdad es que ahorita no depende de él y de hecho estas declaraciones como lo hemos hablado es más para meter presión por parte del jugador y generar la noticia ¿no? el Tecatito sí quiere ir a los Olímpicos pero ahorita como está el camino está complicado entonces ¿qué hace? el Chucky Lozano también ya dijo que quiere ir pero el Chucky está en el mismo caso que el Tecatito ¿no? sí el Napoli está en una crisis financiera ya le puso precio creo que 50 millones de euros ¿no? o sea lo quiere vender para pues para no no irse a la quiebra básicamente entonces pues también depende del Napoli depende del club que lo compre si es que alguien lo compra si le da permiso no le da permiso de ir a los Juegos Olímpicos me te digo es una presión porque sinceramente la selección mayor está acaparando a todos los jugadores y Jaime Lozano por lo visto ya dijo que pues si no se los presta no los va a pelear ¿no? entonces es más como para meter presión decir yo sí quiero ir que la prensa diga sí quiere ir y que la afición los pida y que se vea orillada la selección o la federación de mandar a estos jugadores a los Olímpicos pero pues ya al final eso ya no dependerá de ellos dependerá de los clubes primero después de selecciones y hasta el final de ellos pasando al último tema hablaremos sobre el interés de un de un club alemán sobre una joya americanista se trata de Santiago Naveda muchos ya se lo han imaginado porque pues es uno de los principales nombres cuando te imaginas esto de joya americanista ¿cómo? ¿no hablabas de Giovanni? hablaba de de Nico Castillo a ver si ya sale después de tres años pero hablando de esto se ha filtrado bueno David Medrano periodil un reportero de la TV Azteca filtró en una de sus columnas de que Santiago Naveda está siendo seguido muy de cerca por un club europeo que se trata del Entranche Frankfurt quienes se encuentran pendientes desde hace dos años cuando Naveda jugaba para selecciones menores sobre pues este jugador ahorita se encuentran más al pendiente según él obviamente porque Naveda vence contrato en verano del próximo año esto quiere decir que si Naveda no renueva en este en este verano o de aquí a noviembre se podría ir gratis en diciembre arreglar un contrato con este club dejamos las cosas simples a lo que yo entendí si renueva el Entranche Frankfurt se va a meter a la carrera por él y si perdón si no renueva y si renueva pues simplemente se va a quedar en un interés sinceramente Naveda para mí es un jugador pues que promete mucho es buen jugador lo ha estado haciendo bien bajo el mando de Solari también tiene 19 años ya es titular seleccionados un 20 pero sí siento que también podría haber un poco o mucho humo en esta noticia porque ya sabemos también cómo se las gastan algunos periodistas y también los jugadores que quieren renovar contrato Medrano es el periodista número uno en hacer ese tipo de favores dado de un interés para que para forzar la renovación porque pensemos tantito y vayámonos a la lógica Naveda ahorita no debe de tener un contrato muy alto porque tiene un año de haber debutado bueno menos de un año de haber debutado o sea no tiene su contrato es de fuerzas básicas todavía o sea por eso vámonos a la lógica que un club alemán está el pendiente de si renueva o no renueva es absurdo ¿por qué? porque si no tienes un contrato importante ¿sabes qué? llego pago la cláusula de rescisión que debe ser como de 5 o 6 millones o una cláusula o hasta menor y me lo llevo no te pregunto si lo vas a renovar a mí no me interesa si renueva o no renueva me lo llevo ¿por qué? porque no tiene un contrato importante todavía o sea es absurdo o sea esto si va más por el lado de estoy haciendo el favor a un amigo de la directiva de la América para forzar más bien de ¿cómo se llama? del jugador o sea alguien cercano al jugador para forzar a una renovación importante del mismo jugador o sea un club europeo que sabe que hay una joya que no tiene un contrato importante llega y lo paga y punto y se acabó y ya no hay polémica y no hay nada ¿no? eso de que llevo dos años siguiéndolo y no sé sus condiciones laborales bueno contractuales es absurdo es completamente absurdo ojalá sea cierto pero yo sí lo veo muy difícil o sea sí lo veo muy 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 de David Medrano la verdad muy de David Medrano sí es como un caso que ahorita se me olvidó el nombre pero se trata de un jugador igual de de Peñarol por ejemplo ayer estaba viendo que los aficionados de Peñarol están muy enojados con esta joven promesa porque el jugador ya iba a renovar con con Peñarol tiene igual 18 19 años y no recuerdo si es el Inter o el Milán que vieron que no tenía contrato bueno más bien que iba a renovar contrato en este en este mercado pero que ya podría negociar con ellos y vieron cualidades de este jugador para llevárselo gratis o pagar una cláusula pequeña creo que fue la cláusula pequeña de derechos de formación y no se la pensó dos veces el club europeo y dijo antes de que tú renueves contrato te llamo y en Peñarol le están haciendo un relajo porque el jugador bueno la principal joya de las fuerzas básicas se le acaba de robar un equipo italiano y prácticamente pagaron un precio de risa no no es como el caso de Córdoba o el caso de Macías no que cuando llega el primer rumor el primer equipo europeo interesado ellos ya tenían un contrato importante profesional o sea ya tenía una cláusula importante naveda no entonces que tú me vengas a decir que el club está al peniente si renueva no como tú dices llega el club ve que la cláusula está muy baja y si realmente me interesa me lo llevo es una ganga no ahora según lo de Medrano son dos años que llevan fijándose en dos años ya te decides también si te lo llevas cuántos años tiene naveda 18 o sea me estás diciendo que lo están siguiendo desde los 16 17 años y no se han animado a llevárselo si ahora que te digan es que no cumplió los 18 años él ya cumplió los 18 años donde ya puede fichar desde el año pasado entonces es más ya va a cumplir 20 años en 10 días o sea eso más a mi favor desde los 18 años le estás echando el ojo y no te has animado o no te convence el jugador o no te interesa realmente o sea muchas de las cosas no tienen sentido por eso es que les digo cada que vean un rumor así búsquenle la lógica a ese rumor si tiene lógica o no tiene lógica y ahí es donde se van a dar cuenta si es humo o no es humo y antes de que se enojen no crean que que naveda no tienen talento para mí es uno de los mayores prospectos nadie ha dicho eso o sea y se puede llegar ahí si no el tema es que si lo de Medrano si lo de Medrano es cierto o sea si lo de Medrano lo que dice Medrano es verdad pues entonces el club alemán no está interesado en naveda porque si lleva dos años siguiéndolo desde los 18 que ya lo podía fichar y no se lo ha llevado y está al pendiente de llevárselo gratis entonces no les interesa entonces no tienen interés por él es más un de bueno si llega gratis pues lo traemos si no buscamos alguien más no es como lo de Pissuto Pissuto al final este todavía tenía contrato con con Pachuca pero ya podía salir gratis el y lo vio lo siguió de el mundial hasta que vieron que ya tenía la edad para poder irse a Europa y no lo pensaron dos veces se lo llevaron porque porque es un jugador joven porque tiene tiene talento y porque al final es una ganga entonces no no significa que Naveda no tenga talento simplemente que tal vez ni siquiera hay interés en el club europeo o en el club europeo no les ha pasado por la mente este jugador puede ser que ni siquiera saben quién es ahora hay que ver quién es su representante no porque bueno su agencia de representantes es Bies Sinergia que son los de al menos aquí en México son Joan Vásquez Zunaí Bilbao Sebastián Jurado entonces no lo de Alemania es humo sí ¿por qué le están buscando equipo en España? sí le están buscando equipo pero en España no en Alemania le están buscando en España tienen puro jugador en México y jóvenes en su mayoría Erick Lira pero si son los mismos de Johan Vásquez el representante está en España y está buscándole equipo a Johan Vásquez ya creo que casi arreglado o sea ya tienen algo muy cercano y también pues están aprovechando para ofrecer otros jugadores pero de ahí a que hay interés de los clubes no es más bien el representante el que se está moviendo para tratar de llevárselos esta agencia es manejada por mexicanos ahorita estoy checando un poquito y bueno los directivos no es la misma ¿no es la de Matías Bunge? no esa es Cantera Latina si no mal recuerdo pero mira uno de los que tiene acciones en esta agencia o Refunge como representante apellida Medrano y no voy a asegurar que es este familiar o algo que ver con con David porque pues tampoco me consta pero imagínate en caso de ser familiar de de David pues también ahí podríamos ver a quién le está haciendo el favor David Medrano ¿no? digo Alemania no es o sea si son ellos los representantes no es Alemania es en España donde le están buscando ¿no? sí bueno según si tiene que ver el representante en lazos familiares con David Medrano lo que estoy checando en internet entonces ya sabemos a quién le está haciendo el favor y con esto se confirma más la teoría del favor para asegurar o bien si no lo logran acomodar en Europa en este mercado asegurar que la América le dé un buen le dé un buen contrato y evidentemente un buen contrato genera una buena comisión para el representante ¿no? sí entonces por eso es siempre buscar la lógica de ese tipo de rumores y quién lo dice la verdad por ejemplo hace unos días bueno hace unos podcast dijimos lo de Johan Vásquez que interesaba en Europa y dijimos que eso sí se veía un poquito más cuerdo por el por el contrato que vence en diciembre con Pumas el valor de mercado pues un poquito más barato y porque es un defensa barato 5 millones 22 años y al día de hoy pues el representante sí está en Europa tratando de acomodar en España hay casos donde allá por Andalucía cerca de Guardado y Lainez no tan cerca y y créanle que cuando Habán habla de España es cierto porque tiene un montón de novios digo jugadores jugando por ahí entonces Habán patrocinadores Alex patrocinadores entonces por ejemplo lo de Joan dijimos que sí podría ser posible lo de Santiago no igual lo dijimos con Jorge Sánchez cuando sonó Sebastián Córdoba entonces aquí lo que más tratamos no dijimos lo de lo de Jorge Sánchez con el Betis que era para renovar contrato y qué pasó y qué pasó y qué pasó también y qué pasó para que vean que no es más como decir ah es que por nuestros huevos no se van a ir a jugar a Europa sino que tratamos de ver si hay fundamentos en lo que se está filtrando o ver si no hay fundamentos y en este caso para nosotros es un humazo de los que yo solamente me he hecho o me es decir digo si tiene la chance de salir pero es más cercano el tema en España que en otros lados exacto y pues bueno ya hablando del último tema les traemos un plus porque vemos que nos sobró un poquito de tiempo es el regreso de Mauricio perdón Mauricio ahora me quedo de Marcelo Flores con el Arsenal se perdió cuatro meses y por una lesión en la pierna y este martes volvió a la actividad jugando 36 minutos en el empate a dos goles contra Southampton esto sin duda es una buena noticia porque Marcelo Flores ya estaba considerado para la sub-23 del equipo la lesión lo relegó ahora la sub-18 y pues ya nada más seguirle el paso les informo el calendario que tiene es que el fin de semana el 10 de marzo van a jugar contra el Fulham sub-18 y a media semana el 13 de marzo se enfrentan al Reading esto esperando porque van a tener actividad de la FA Youth que es la Copa Juvenil contra el West Ham el 16 de marzo una buena noticia ya estamos en abril nada más te recuerdo ah perdón cambien todo lo que dije en marzo a abril con marzo es que veo 0-4 y para mí el marzo es el mes 0-4 pero bueno es una buena noticia que haya regresado o no o no vamos a al punto Javan al punto pero enero es un 23 seguramente si es en la sub-18 quién sabe hasta cuándo va a ser tomado en cuenta en la sub-23 y si es tomado al final porque ya viene el final de temporada también con con ese club entonces pues esperamos que al menos en la sub-18 les vaya bien y que tengan más actividad y pues nos despedimos esto ya fue todo por hoy esperamos que les haya gustado nuestro podcast díganos como siempre qué opinan ustedes creen que se le debe seguir rogando a Carlos Vela se debe voltear a ver al chicharito para selección corona merece o no merece ir a los Juegos Olímpicos ustedes digan si creen que lo de Santiago Naveda para ustedes es humo o si es real si tiene capacidades para irse a Europa o no para nosotros sí y por último qué opinan del regreso de Marcelo Flores nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que nos deben seguir en nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram como Embajadores Aztecas y nuestra página web que ya tiene todas las listas como Embajadores Aztecas punto org comenten activen la campanita para que les lleguen las notificaciones compartan el video y suscríbanse nos estamos viendo hasta luego